Este manifiesto es un símbolo de resistencia y de esperanza. Es la resistencia de una mayoría de castellanos y leoneses que no está dispuesta a ver cómo atacan los derechos y las libertades de las mujeres, cómo atacan el diálogo social, cómo atacan la convivencia que tantos años nos ha costado construir y que seguimos queriendo mantener, que ha atacado a los colectivos más vulnerables, que no creen la violencia de género, que no creen en la lucha contra el cambio climático. También una esperanza, una esperanza en una Castilla y León, mejor, una Castilla y León que no se parece en nada a la que defienden el señor Mañuco y el señor García Gallardo, en una comunidad autónoma que cree en sus servicios públicos, que defiende su sanidad pública, su educación pública, que cree que es posible revertir la sangría demográfica, que cree que es posible que esta tierra pueda permitir a sus jóvenes vivir en la tierra que les vio nacer. Villalar es un día de celebración, Villalar es un día de reivindicación, lo ha sido siempre. Tiene su origen en una lucha por las libertades, el símbolo de Villalar, que es una fiesta reconocida en las instituciones, reconocida en nuestro Estatuto de Autonomía y que debería seguir siendo la fiesta de todos frente a un gobierno que está rompiendo la convivencia, que está rompiendo la unidad, que está rompiendo los consensos. Nosotros reivindicamos una vez más Villalar con este manifiesto como la fiesta de todos y de todas.